Ismael Fernández y Demis Pacheco Tú tienes un encanto que a cualquiera trastorna Por eso yo ando loco, ando loco de amor Hasta de madrugada camino por tu barrio Ya piensa el vecindario que yo soy un ladrón Tú que sabes lo que hago, diles que no soy malo Lo que pasa es que te amo y perdí la razón Sofía Murillo, la de Fabián Ahora todos se acuestan temprano Porque temen que ese joven raro Algo se puede robar La patrulla me está vigilando Está pendiente de todo lo que hago Para poderme arrestar Pero se van a quedar con los crespos hechos Porque la semana entrante me disfrazaré Voy a llegar diciendo que soy jardinero Y todas las mañanitas Y todas las mañanitas Cuando tú salgas en Batica Con una linda florecita yo te veré Yo te veré, yo te veré, yo te veré corazón Y te hablaré, y te hablaré, y te hablaré de mi amor Valery, Carito y Astrid Los amores de Nelson Galvin Y el regalito que Dios te dio, Rodri Jacobo González Aparicio Gerson Banegas en Ovejas Y en todo viejo, David Narvaez Ay, yo tengo muchos planes para amarte mi vida Y si alguno me falla, practico los demás Al frente de tu casa, pondré una tiendecita Solo con el pretexto de poderte mirar Las cosas que tú compres, te las doy con caricia Yo sé que tú me pagas con amor y algo más Justin Peñaranda y el Chuy Ballestero, mi gente Por las tardes me vuelvo cartero Y en una bicicleta te llevo todas mis cartas de amor Para no marcharme tan ligero Tú me dices delante, tú viejo Tómese un tinto, señor Me voy a hacer el enfermo del corazón Para que el médico diga que si es verdad Que tengo un mal que solo se puede curar Ay, con una linda muchachita Me vive ya en una casita Y en la receta me ponga tu dirección Y así podré, y así podré Curarme de este dolor Y dejaré, y dejaré De ser un loco de amor Ay, mi vida Aquí está tu loco, mi amor Música 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 Música